Tu ten a mirar que no tiene igual Tus ojitos negros piensan suspirar Y ese mar azul brilla con tu luz Yo no he conocido nada que te iguale el corazón No te vayas nunca, que la vida yo no la quiero ya vivir sin ti Me sale por las venas este amor que yo te he dado Si no es contigo no quiero ya vivir amor, te amo tanto Tanto que no se puede ya borrar todo el pasado Júrate las heridas que otro amor me había dejado Me sale por los poros de este amor que no se rompe Mejor todo que uno solo en una sola carne Tu ten a mirar que no tiene igual Tus ojitos negros te hacen suspirar Y ese mar azul brilla con tu luz Yo no he conocido nada que te iguale el corazón No te vayas nunca, que la vida yo no la quiero ya vivir sin ti Me sale por las venas este amor que yo te he dado Si no es contigo no quiero ya vivir amor, te amo tanto Tanto que no se puede ya borrar todo el pasado Júrate las heridas que otro amor me había dejado Me sale por los poros de este amor que no se rompe Mejor todo que uno solo en una sola carne Me sale por las venas este amor que yo te he dado Si no es contigo no quiero ya vivir sin ti Si no es contigo no quiero ya vivir amor, te amo tanto Tanto que no se puede ya borrar todo el pasado Júrate las heridas que otro amor me había dejado Me sale por los poros de este amor que no se rompe Mejor todo que uno solo en una sola carne Te enamoré Te enamoré Te enamoré Te enamoré Te enamoré Te enamoré